Yo soy Louis Castro y estamos aquí con Wow! La Revista. Estoy tan emocionado para estar aquí para Premio Lo Nuestro. Quiero ver a todos los artistas cantar y bailar y todo eso me da tanta emoción. Nomás estar aquí me encanta. Estoy emocionado para ver a Naty Natasha. La vi en Mira Quien Baila por un ratito y me encantó toda su performance. So, super nice. Pero otra vez la quiero ver otra vez. Por eso estoy tan emocionado para estar. Sí, ya tengo mi outfit. Me voy a poner, voy a venir todo de rosita. Pink. Es mi primera vez usando todo rosita, pero I'm super excited. Es un color tan bonito. So, siento que se va a mirar muy bien. Me gusta mucho el reggaeton. Escucho el reggaeton y luego lo quiero empezar a bailar. Me encanta el reggaeton. La cumbia me encanta también. Es tan divertido. Siempre que lo escucho con mis papás, luego lo quiero poner a bailar. Nomás le digo, alguien saqueme a bailar. Ahí nomás estoy esperando, esperando que alguien me saque. Ok. Gracias por ver el video.